Intenté denunciar a Jorge, pero eso solo puedes hacerlo tú, Vicky. Necesitas tener el valor para ir a acusarlo. Tienes que confiar en nosotros, pero también nos tienes que ayudar. ¿Ahora qué tengo que hacer? Nos vas a entregar al padre Cayetano. ¿Sabes si Vicky fue lastimada en el nombre de Bael? Me parece que sí. El final de los hijos de Bael está cerca. Yo me voy a encargar de que lleguen a manos de Beatriz. Esperemos que provoquen el efecto que queremos. Las grabaciones la llenarán de dudas. Ella no lo va a perdonar. Me voy a quitar todo a mi padre para que se dé cuenta del error que cometió. Pero lo que más me importa es que Bael sepa que yo puedo ser su próximo portador. Beatriz no tiene nada que ver en esto. Entonces entrega al niño. Y no lo puede seguir impidiendo.